Yape es todo Yape es Más de lo que te imaginas Pido mi crédito y unas chelitas Yape, Yape, es todo Más de lo que te imaginas Yape, no el agua tranquila en la tina Yape, Yape, es todo Más de lo que te imaginas Compró mi tele sin irme a la esquina Yape, Yape, es todo Ahora con Yape puedes hacer lo que quieras Porque Yape es todo